El cementerio municipal de Santa Elena, Usulután, era el lugar de trabajo de René Díaz, pero también se convirtió en el lugar de su muerte. Él se dedicaba a hacer trabajos de capillas y bóvedas para las tumbas. El pasado sábado 26 de marzo, mientras almorzaba con su pareja, René se convirtió en una de las 62 víctimas mortales de la ola de violencia que marcó ese día. Su compañera de vida resultó herida tras el ataque. Dos supuestos pandilleros llegaron a bordo de una motocicleta y lo ejecutaron. Con el acta de defunción y el DUI de su hijo difunto en sus manos, don Dimas asegura que René era un hombre trabajador. Hace unos meses, don Dimas perdió a su esposa. Ahora, la muerte de René se suma a su dolor, por lo que pide que se investigue el hecho. Especialistas en violencia y seguridad han explicado que los homicidios ocurridos aquel sábado responden a una lógica de las pandillas para desestabilizar al país, optando por mecanismos de asesinatos al azar.